El Trato de la Gente La Gente es Diferente Nomás porque ve el talento y que el equipo anda fuerte Solo esperen a que empiecen a rolar los billetes Para que se arrime más esa gente corriente Las falsas amistades hay de sobra Nunca falta aquel cabrón que vendrá y que te estorba Ya cuando no hay billetes ya no le contienes Aquí no hagan ronda porque también hay niveles No humillaba tanta gente y según yo era el corriente Ahora que me ven futuro mi compa que se lo ofrece No crean que a mí se me olvida siempre los llevo consciente Ahora me ven escalando paso a paso Pero aquí no hagan estorbo para latras no hay espacio Y lo digo sin censura porque así se comportaron Aunque a veces los saludo pero yo no me confundo Mi familia me ha enseñado a ser humilde Procuro tener mis pasos en el suelo piso firme Y es la escuela de la vida a nadie tenerle mía Así yo me he mantenido y por nada yo lo olvido No humillaba tanta gente y según yo era el corriente Ahora que me ven futuro mi compa que se lo ofrece No crean que a mí se me olvida siempre los llevo consciente Siempre los llevo consciente El trato de la gente grupo agrado